Música Karina, ¿acepta como esposa a Sebastián para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí, acepto Sebastián, ¿aceptas a Karina como esposa para amarte y respetarlo todos los días de tu vida? No, no acepto La puerta se cerró y tú te fuiste Me quedé llorando sola y muy triste En el lugar en que antes tú estuvieras Solo quedaba un mundo de tinieblas Y nunca comprendí por qué lo hiciste En el fondo de mí mi amor gritaba Que ibas a marchar, que me dejabas Más mi loca esperanza susurraba Que no ibas a partir, que te quedabas Y nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho cavilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande Si era un amor tan grande el que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan brillosos Vida Nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho cavilando Intentando encontrar ese motivo Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho cavilando Si era un amor tan grande el que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si era un amor tan grande el que nos dábamos Si éramos tan brillosos Vida Nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho cavilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Nunca comprendí por qué lo hiciste